Es el gesto de rabia de Gerard Piqué. Gesto de furia, de las ganas que le tenían al Bayern. Misma reacción en el banquillo. Ese abrazo de Luis Enrique con Iniesta Rakitic. Su sonrisa. Ese puño alzado que culmina con otro abrazo a un zuhe. Sinónimo de tensión liberada. De verse cerquísima de la final de Berlín. Euforia en el campo y fuera de él. ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a abrir! Me veo grabando el quinto nombre en la espalda. Alavanzas a un Barça superior. El Bayern ha estado anulado del todo. Messi es único. Los mejores diez minutos de un futbolista he visto en mi vida. Felicidad desbordada. Tentafónica. Yo que me muera ya, yo contento. A ganar al Madrid en la final de la Champions. A poner Madrid, a reventarlos en la final. Y la prensa catalana también se ve ya en la final. Sí, sí, sí. ¡Nos vamos a Berlín! Compre billetes para Berlín. La remontada de los alemanes parece imposible. Optimismo del director de Sport. Sin duda, en estos momentos es el mejor equipo de Europa. El Barça a un paso de Berlín.